Youtube bienvenidos sean ustedes una vez más a Estos Conleto que estén pasando muy bien el día de hoy Hace tiempo que no subo videos pero la verdad he estado muy ocupado Pero vengo a traerles este video que es de como actualizar lo que es Custom Recovery Obviamente pues para eso ya has de saber, ya por lo menos has instalado el Custom Recovery Sea cual tengas, uno viejito, otro más reciente, ruso, lo que sea Pero te voy a enseñar como actualizar el Custom Recovery estando en tu mismo Recovery actual Si necesitas una computadora simplemente bajas el nuevo Custom Recovery Si lo quieres actualizar desde la computadora pues tienes la opción de hacer lo mismo que hiciste para instalar el Custom Recovery El comando de FastBot, Flash Recovery y la imagen del Recovery Si no quieres utilizar la computadora puedes utilizar lo que es el mismo Custom Recovery Simplemente descargas el Custom Recovery más reciente Lo voy a dejar en la descripción En la parte de fondo pueden estar viendo como descargarlo No es gran cosa, simplemente abren el link, se van al archivo más reciente y a que tenga la fecha más reciente Y lo descargan, ok Una vez descargado lo pasan a su celular o si lo descargaron desde el celular Pues simplemente ahí lo dejan, ok Le damos en instalar, si lo tiene en español, si lo tiene en inglés Le dan en install Y en la parte de abajo está una opción que dice instalar imagen o install imagen Como lo tengan en inglés o en español No lo enfoca bien Pero está la opción de instalar imagen Bueno, le dan click y van a ver que cambia a instalar zip Ok, una vez que está así buscamos la imagen donde la tengan En este caso yo la tengo aquí abajo Que es un archivo .img Ok, le vamos a dar click No sé por qué no No lo enfoca bien Pero bueno, creo que se alcanza a ver un poco Aquí tenemos la opción Tenemos dos opciones Como vamos a instalar lo que es un recovery Vamos a seleccionar la opción recovery, ok Una vez hecho eso, simplemente le damos Aceptamos dándole el swipe Bueno, a mí está el error porque yo le había puesto un tema Pero no le va a ayudar Como ven, se cayó el recovery Y ahora simplemente vamos para atrás, para atrás Le damos en reiniciar y reiniciamos el recovery Aquí no necesitamos reiniciar la ring otra vez Simplemente reiniciamos el recovery Y ahora se está enfocando Bueno, como ven Ha cambiado el recovery Y ya tenemos la versión más reciente En este caso, a estas fechas, está la 3.1 Creo que se alcanzó a ver en el inicio Y eso es todo, caballeros Como les dije, simplemente le damos en instalar En instalar imagen Y buscamos el archivo que hemos descargado Y ya lo voy a volver a hacer, voy a poner otra vez Le damos en el recovery Y simplemente le damos deslizar Para aceptar el flasheo, cobre Se ha rachado, lo vamos para atrás Esto es reiniciar, reiniciamos el recovery Y vuelvo yo a mi recovery Que tenía ya modificada Igual es de la 3.1 Pero ya es una modificación Bueno, es todo de mi parte Espero les sirva este pequeño tutorial Y espero seguir subiendo más videos Voy a tener un poquito más de tiempo Pero es todo de mi parte por el momento Y adiós